Una Alexia al 80% va a ser determinante en muchísimos partidos y en este partido a mí me parece la clave, la mejor jugadora de España, la MVP del partido ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem Bienvenidos a un nuevo directo, hoy vamos a analizar lo ocurrido en el partido entre Dinamarca y España Tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa, victoria de la selección española por 0-2 Clasificación encarrilada para el equipo entrenado por Monsetomé Gracias a todos por estar acompañando en una nueva transmisión Si estáis viendo esto más adelante en Youtube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y si queréis todavía más contenido me sigáis en Twitter, en Twitch, en Instagram Marcos Futfem en todas las redes sociales Dice Alexa por aquí, iré leyendo también los comentarios del chat, el tostón que vivimos A mí no me pareció un partido tan aburrido, pero sí que es cierto que España como tuvo un control absoluto del encuentro Y quizás no fue tan intensa o no fue tan agresiva como en otros partidos Digamos que se conformó con tener la ventaja en el marcador y dominar el partido y no pasar dificultades Pues no vimos ese asedio, esa aluvión de ocasiones Y tampoco tuvimos los nervios de, ojo que igual nos acaban marcando un gol y sufrimos un poco Pero os voy a preguntar para empezar, que en Youtube también me dejéis en los comentarios la respuesta ¿Qué nota le pondríais a la selección española en este encuentro? Porque para mí tiene que ser, tiene que ser un notable Hay que tener en cuenta muchos condicionantes, estamos a final de temporada España también tenía bajas importantes, no lo olvidemos que España tiene jugadoras fuera del once titular Que serían titularísimas Yo le pondría un 7, sí, un 7, igual más no, pero desde luego un 7 sí Vamos a analizar lo ocurrido en el encuentro, disputado en Belie Y vamos a hablar individualmente también del desempeño de las futbolistas Que nos permita analizar o comentar un poco más a nivel colectivo Lo que propuso la selección española 7,5 dice Vallesfal por aquí, un 7 dice Guti Fly Bueno, yo creo que tiene que estar en un notable No me parece un partido de bien y sin más Es que creo que la selección española hizo un buen partido Pero el listón está ya tan alto, el nivel de excelencia es tan alto Que para hacer un sobresaliente España tiene que ganar 5-0 Porque sabemos que es capaz de hacerlo Y es capaz de con una exigencia máxima Y yo creo que si por ejemplo este partido hubiese necesitado Diferencia de goles de 5-0 España hubiera apretado más Y España hubiera ganado por mayor diferencia O 1-5 quizás Igual en una de esas ocasiones Te generan un contragolpe o te generan una transición Y te marcan un gol Pues podría ser Pero España dominó bien a una selección que Sí, no es top mundial Pero es una selección decente Es un país que va a estar en la Eurocopa Salvo que suceda algo extrañísimo Y República Checa o Bélgica le quiten puntos en los próximos encuentros Vamos a empezar desarrollando este análisis Repasando la alineación de la selección española Con alguna novedad Con alguna baja también ya conocida Porque ni Olga Carmona ni Ona Valle Dos de las titulares Si nos ponemos a mirarlo Es que en el 11 de España Había hasta 5 futbolistas de baja Que serían titulares No sé si decir indiscutibles Pero las dos laterales Mapileón que está lesionada Que también es titular Cuando esté disponible Si es que puede volver O si es que quiere volver O estar disponible Tere barra Patry Vale, Patry no contamos Tere sería la suplente Tere no jugó en este partido No sabemos si también molestias O decisión técnica Pero fue la ya la Isandri La que jugó como pivote Y Aitana o Mati Que también ha causado Ha causado baja Luego lo comentaremos Pero no jugó ni un minuto En este partido Es que son 5 futbolistas Que serían titulares En esta selección española Y aún así Hizo muy buen encuentro El equipo entrenado Por Monsetomé Catacoñi en portería Las laterales Leila Guajavi entrando Después de esa ausencia Prolongada De la selección española Entrando directamente A la titularidad También por las bajas Ollane en la derecha La pareja de centrales Irene Paredes Y Laia Codina Porque Laia Lissandri Jugó en el centro del campo Jugó como pivote Curioso que no cuentes a Patri Pero si a Mappi No es que no He contado a las dos He hablado de las dos Pero Patri sabemos Que no está disponible En este momento Y Mappi León Todavía tenemos que ver Cuando sea convocable Si se muestra disponible O no se muestra disponible Esos son los datos No hay mucho más Que hablar al respecto Pero es que igualmente No contamos a Patri Pero es que Tere Avelleira Tampoco jugó este partido Que ha sido la titular En el Mundial Y en la Nations League Por lo tanto Es otra titular A día de hoy Tere Avelleira Laia Lissandri Como pivote Luego las interiores Sin Aitana Bonmatí Alexia Y Jenny Hermoso Una banda para Mariona Caldentei La otra para Tenea del Castillo Y en punta Salma Para Yuelo Al contrario De lo que ha sucedido En algunas ocasiones En el FC Barcelona Salma en punta Mariona Como más Extremo zurda Falsa extremo zurda Mientras que en el Barcelona Muchas veces Ha sido Mariona Caldentei Falsa nueve Y Salma para Yuelo En el extremo zurdo Respecto a lo que ocurrió En el terreno de juego En primer lugar Hablar de la selección danesa Porque yo esperaba Una línea de Una línea de tres atrás Lo hablamos Dos carrileras Tres centrales Y dispuso un 4-4-2 Con doble punta Con Pernil Harder Que se mueve más Por todas las zonas Del campo Ivansgar arriba Con Svaba Como extremo zurda O como Futbolista de centro Del campo En la izquierda Pero no como lateral No como carrilera Y durante los primeros 10 minutos Sí que Dinamarca Buscó ir un poco más arriba Buscó incomodar la salida De balón De la selección española Pero a los 10-15 minutos Ya decidió que era una locura Ya decidió que era una locura hacer eso Porque no suponía ningún problema Para la selección española Que pudo tener El control El control total Del juego Se instaló Dinamarca En un bloque En un bloque medio Y España Controló el balón Generó Generó más ocasiones Llegó sobre portería rival Y decantó el partido Es cierto que el partido Se decanta Por balón parado ¿No? Por un córner Centro de Alexia Butellas Y gol de Jenny Hermoso En el segundo palo Está marcando goles España A balón parado Está generando bastante En esas jugadas de estrategia Es una jugada Bien armada Por la selección española Buscando el bloqueo Buscando el segundo palo Jenny Sola Con un buen centro de Alexia Que también me ha medido Pero Error claro En el marcaje En la toma de futbolistas De la selección danesa Porque Jenny Hermoso remata Solísima Y cabecea A la red Y el segundo gol Llega de penalti Es cierto Lo anota Mariona Caldentei Pero También es una jugada A la que Llega España En uno contra uno De Salma Parayuelo Contra la central Que Va al suelo Se equivoca Y comete un penalti Clarísimo Y ya estaba generando Estaba llegando A la selección española Y la impresión era Que tarde o temprano Iba a llegar El Iba a llegar el gol inicial O iba a llegar La ventaja Que se iba a reflejar También en el resultado Más allá Del balón parado Ofensivo Porque Porque ahí Saca réditos La selección española Es que En otras ocasiones O en anteriores épocas También sufría España En el balón parado Recordamos Bastantes goles Ante Determinadas selecciones Bastante ponentes Que se decía Es que claro No se puede No se puede competir Contra jugadoras Tan físicas Tan altas Bueno Seguramente La media De altura De Dinamarca Sea mayor Que la de la selección española Y sin embargo En el balón parado En la defensa Del área España no Sufrió No llegó a rematar Con claridad La selección danesa Que mostró Bastante poco A lo largo De todo el partido Con el encuentro Controlado Con 0 a 2 En el marcador Para la selección De Monsetomé Habiendo llegado Encontrando a la superior De Ays En el centro del campo Que ahora lo hablaremos También en el desarrollo Individual De cada una De las De las futbolistas Si que es cierto Que tras el paso Por los Por los vestuarios España tuvo Todavía Más control Del juego Arriesgó Menos en los Pases Arriesgó Menos Con balón En campo Propio Si encontraban Transición Si encontraban Esos huecos En la defensa Danesa Intentaban penalizarlos Pero realmente Quizás esperando Que Dinamarca Perdiendo 0 a 2 En casa No sé Se expusiera más Fuera con más Futbolistas A la presión Dinamarca se quedó Como estaba Solo en el tramo Final Intentó amenazar Intentó adelantar líneas Y yo creo que también fue Causa De la relajación De la selección Española En esos últimos Minutos Y Dinamarca Alguna ocasión Si que pudo Si que pudo tener Pero muy aislada Y la segunda mitad Si que fue Bastante más Bastante más Pausada Bastante menos Bastante menos Vistosa Dice Dice De mérito De las danesas Hacerlo mal En lo que mejor Se les da Las jugadas A balón parado Influyen ambas cosas Evidentemente Dinamarca Dinamarca tiene lo que tiene Y es lo que es Bastante más Ladrillazo Dice Manuel Si la segunda parte Yo creo que España No es que se relajara Tampoco ¿No? Pero Hay que entender El contexto De final de temporada De tras viaje A Dinamarca De estar jugando Fuera de casa De tener la clasificación Encarrilada ¿Para qué vas a intentar Buscar un 0-3 Que te pueda provocar Un 1-2 Con mayor Intención ¿No? Porque incluso España tuvo opciones ¿No? De marcar el 0-3 Pero ¿Para qué vas a exponerte más Y conseguir Quizás con ello Que el equipo rival Se te meta en el partido Tomando ese riesgo Cuando con el 0-2 Tienes ya la Victoria Y Dinamarca No te está proponiendo No te está proponiendo nada Pues era Era innecesario Y era lógico Que España Se dejase Se dejase llevar un poco O controlase el encuentro No considero que sea Dejarse Dejarse llevar Pero Pero sí que hubo Todavía más Fútbol control A lo largo de A lo largo de esa Segunda mitad En el estadio de Belge Vamos con el análisis Futbolista Por Futbolista Así hablamos Un poco más De los movimientos Que se realizaron Sobre el terreno De juego Empezando por Catacoy Que No tuvo prácticamente Que intervenir Tiene una Tiene una acción En ese tramo final De uno contra uno Que solventa bien Y luego Me gustó Me gustó bastante En cuanto a Distribución Con Con balón Más que porque Hiciese algo Extraordinario Por la seguridad Que te da De En el caso De Cuando Dinamarca Intentaba estirarse Saltar A presionar Con las dos Atacantes A las dos Centrales De España Que no fue A menudo Tienes el recurso De Cata De que Cata Te va a saber Distribuir Bien el balón Encontrar a Futbolista En En posición Libre Encontrar a Tercera Futbolista Que en este caso Bueno no tiene por qué ser Tercera Porque había más Más líneas De pase O buscar Bien a banda Y garantizar Una salida de balón Limpia Y sale a por los balones Estuvo bien en el balón aéreo Al final no tuvo que intervenir mucho Da esa seguridad Estuvo bien Cata Notable Si Estoy Estoy de acuerdo Centrales Por un lado Irene Paredes Por otro Laia Codina A mi el partido de Irene Me parece Me parece muy bueno Tirando la línea De la selección española En esa En ese inicio de partido Quizás en el que Dinamarca Estaba mostrando Más ganas Más intención De buscar transición De buscar Rápidamente El juego El juego Hacia arriba Creo que estuvo bien Tuvo un pequeño error En una salida de balón Y rápidamente lo compensó Tirando Tirando la línea Y luego como el juego De España Se volcó por el lado Se volcó por el lado izquierdo Irene no fue la iniciadora Del No fue la iniciadora del juego Entonces con balón Tampoco tuvo que aparecer Demasiado Ganó bien sus duelos Estuvo bien Estuvo correcta Por lo tanto Yo creo que Irene Paredes También También un notable Un 8 Es que realmente Te pones a mirar Y no hay errores graves Hay ganancia En esos duelos Y es la Y es la líder De la defensa De la selección española Por lo tanto A mí El partido de Irene Paredes Me parece bastante bueno Ese pasito de Irene Para dejar a Harden En fuera de juego Fue top Tiene varias de esas Tiene varias Tiene varias de esas Vallesfal dice Irene perfecta Sin Mappi La mejor central del mundo Tiene que estar ahí Y ya lo hemos hablado A veces A mí la temporada De Irene Paredes No me parece Tan buena O tan extraordinaria Al nivel Al que hemos visto De Irene Paredes En otras En otras épocas O en otras temporadas Pero aún así Sigue siendo una central Súper solvente Que con balón No es Mappi León Pero también te da También te da opciones Que va bien por arriba Que va bien a los A los duelos Y que evidentemente Si la expones A carreras al espacio Contra futbolistas Súper rápidas Pues ahí sí que puede Sufrir un poco más Pero que también En el duelo físico Te lo va a ganar Y te va a dar muchísimo Al equipo Por lo tanto Sí, a mí Irene Me parece partido de 8 Y el partido de Laia También me parece bastante bueno Aunque Laia sufrió En cierto modo Por una cuestión Principalmente De condiciones ¿No? Laia Al ser Diestra Jugando En el perfil Zurdo Muchas veces Se veía obligada A sacar balón Desde atrás Con pierna zurda Y no es lo mismo A cualquier A cualquier futbolista Le va a suceder No es que tuviese Tampoco Ningún error Tampoco Sufrió Pero siempre Va a haber Un pequeño Un pequeño déficit En el cual En el inicio De partido Luego se asienta Luego con los movimientos Del resto de futbolistas Acaba encontrando También los balones Filtrados Pero Quizás un puntito Menos que Irene Paredes Sí que le pondría A nivel defensivo También estuvo muy bien En los duelos En la segunda parte Tiene una acción Con Pernil Harden En la que primero Falla Se equivoca Le gana el duelo Y luego se repone Entonces esto No se puede contar Ni como error Ni como acierto Porque hay Ambas Circunstancias Pero lo que está claro Es que sostiene Ese duelo Contra una Grandísima jugadora Yo sufrí Sufrí mucho Por Pernil Harden Porque en esta Selección Danesa Se le pide Que aparezca Al centro del campo Para dar continuidad A las jugadas Porque Dinamarca Va muy justa De juego combinativo Se le pide Que aparezca Entre líneas Para dar el último pase Y se le pide Que sea la que Gere el último pase Porque si no Tampoco hay una Futbolista Goleadora Como tal Entonces tiene que Aparecer en todas partes Y hacerlo prácticamente Todo ella Y alguna vez Se equivoca Tiene alguna jugada Para conducir Y filtrar Y se acaba jugando Un remate Pero yo la entiendo Yo la entiendo Porque dices Es que prefiero Jugarme yo Un remate Desde fuera del área Que dársela A mi compañera Y que se enrede Con el balón Por lo tanto España estuvo bien Dejando en poco A Perlir Harder También por esos duelos Que fueron ganando Pero es un contexto Complicado Para la futbolista Danesa En su selección Vamos con las laterales Ollane Hernández Que también tiene Una pequeña jugada En la que le quitan El balón En zona peligrosa Y acaba cometiendo Falta Pero también estuvo bien Lo que pasa que El partido se volcó Por la otra banda ¿No? España llegó Sobre todo Por banda izquierda Yo creo que Ollane Es bastante Ollane sobre todo Si hay que Considerarla de una manera Yo diría que es solvente Que igual no destaca Especialmente en nada Que no es una jugadora Que te gane duelos físicos Constantemente Pero está Pero aparece Pero tiene ese sacrificio defensivo Cuando Cuando sube banda Sabe cuando subir Sabe cuando llegar Sabe cuando poner el balón El balón Al área No es excelsa en nada Pero es competitiva Es contundente No me sobra En esta selección española Aunque sé que A muchos de vosotros sí Es un partido Decente Es un Buen partido No te monta casi tracas Dice Dice Dani Y eso Ya en comparación Claro Es que Al final Volvemos a lo de siempre Notable Si Volvemos a lo de siempre Miras otros equipos En los que U otras selecciones En los que La lateral derecha La lateral zurda Tiene Un estatus Tremendo Porque de repente Te marca un golazo Desde fuera del área Y la mete en la escuadra Pero luego con balón Te pierde la zona peligrosa Pierde a su marca Pues oye A veces Sobre todo Con la capacidad Que tiene La selección española Se agradece Y viene bien Tener también A futbolistas A futbolistas así Por el lado izquierdo Leila Wajabi Leila Wajabi Fue una de las que fue De menos a más En el partido Porque al principio Yo sí que la vi Un poco Contenido Un poco tímida Subiendo la banda A cuenta gotas A pesar de tener A Mariona Metiéndose Por dentro Y buscando siempre La opción Fácil con balón En el City Sí que la hemos visto Con una capacidad Más De creadora De juego De iniciar Incluso Metiéndose Metiéndose por dentro Empezando a Buscar pases Filtrados Hacia las de arriba Pero en España Primero que juegas A otra cosa Segundo que tampoco Lo necesitas Pues estuvo Pues estuvo bien Y sobre todo Fue de menos a más En la segunda parte Precisamente En ese cambio Que hace España Para controlar Más el partido Leila Wajabi Sube Sube líneas Sube su altura Aparece más En el centro del campo Dado que Dinamarca No presionaba Activamente A las centrales De la selección española Yo creo que en la primera parte Había ese miedo De que nos quedásemos Dos contra dos Hubiese que buscar Salida por Por banda Un apoyo claro Y en la segunda mitad Metes una futbolista Un poco más arriba Abriendo campo Y puede bajar Mariona a recibir A posición de De interior Alexia a recibir A posición de Interior Y desde ahí Tener todavía Más control Más control del juego Y más alternativas Si llegas A campo rival También es un notable Igual no hay Mucho sobresaliente En este partido Pero todas están bien Ninguna comete errores Todas aportan Su granito Su granito De arena Otra de notable Las cuatro de atrás Yo estoy Estoy de acuerdo Es que realmente Solo hay una Futbolista La que no le pondría Un notable En este En este encuentro Vamos al centro del campo Laia Alisandri es otra Que va De De menos a más En este partido Al inicio Cuando Dinamarca Intenta Ir un poco A morder Más arriba Si que le cuesta Buscar ese primer pase Y juega mucho Pase de seguridad Pero se ofrece bien También da Alternativa Al equipo Aunque es cierto Que empieza a llegar Un poco tarde Todavía Sin estar del todo Coordinada Con sus compañeras En el centro del campo Y hay alguna transición En la que llega tarde A esas coberturas O no llega bien A la intercepción En cuanto baja Un poquito Dinamarca Esa presión En cuanto No puede transitar Con tanta Con tanta claridad Laia ahí se impone Y también tiene Un primer pase Un pase de De seguridad Para las interiores De precisión Y Y yo creo que está Creo que también está bien Laia Alisandri Que Aunque a mí Me gusta mucho más Como central Sobre todo porque Creo que En lo que más aporta Es viendo ese fútbol De cara Y en salida De balón Dice Dani Me faltó que se girase más Confianza Pero Tampoco Fue tan necesario No fue un partido En el que España Estuviese Ahogada En salida de balón Que dices Es que aquí La interior O la O la pivote Si tiene más cintura Consigue girarse Y ya dar el pase El pase hacia arriba Buscas pase de seguridad A la central O buscas pase de seguridad A la lateral Giras el juego Y que el equipo rival Corra Y eso lo va ganando También Laia Alisandri Me gusta mucho Tanto en Laia Como en Tera Villeira En Laia Evidentemente La hemos visto menos Como pivote Pero en Tera Villeira Si que la hemos visto Bastante En el Real Madrid Dice en esa posición El ofrecimiento Que dan Muchas veces A laterales interiores Incluso cuando Mariona Baja Recibir Adelantando Adelantando posición Es decir Que no se queden Estáticas Guardando sitio En posición de 5 No Que tengan capacidad De avanzar De batir líneas También Y encontrar Esa línea Esa línea De pase Esto también Son automatismos De la selección Española De Si recibe Tu interior Está de espaldas Y tú estás Cubierta Desmárcate Aunque sea Liberando tu posición Oye A veces va a haber Una pérdida Te van a hacer La transición Pero es mejor Porque vas a mover A la A la futbolista Rival Y vas a encontrar Esas líneas De pase Por lo tanto Para Mila Y Alessandri También tiene que ser También tiene que ser Un 7 Si te van El equipo rival Te va a presionar A la A la pivote Y a las centrales Y las interiores Aparecen también En zona de creación O bien Las rivales Se quedan En 3 contra 3 En zona Defensiva O bien Va a haber Una A la que darle El balón Estando Sola En este caso Alexia Butellas El partido de Alexia Es Excelente Es un Sobresaliente Claro En la Interpretación Del juego Y en la Precisión Con balón En la primera mitad Creo que es La que Desequilibra Desequilibra El sistema De Dinamarca Apareciendo Quizás en la zona Que a veces Ocupa Mariona No En ese puesto De entrar Por dentro En la línea Divisoria De los dos Campos Y obligar Al equipo Rival A bascular Con muchas Futbolistas Mariona Se quedó Más en un puesto De media punta Un poquito Más arriba Era Alexia La que sacaba De posición A una De las A una De las Centrocampistas De la selección De la selección Danesa Porque solo Jugaba Con dos En el medio Si La Extremo Y la Lateral Tenían que estar Pendientes Del puesto De Mariona De la subida De Leila O a Javi O quedarse Con Leila Para que no Ganara Esa Esa Profundidad Alexia Podía recibir Y en ese Recibir Encontró Perfectamente Porque tiene El talento Para filtrar Pase directamente A Salma Para encontrar A Mariona Entre líneas Para devolver Hacia el medio Y que la jugada Siga avanzando Alexia está Mejorando Dice Iris Este partido Es Es un partido Excelente Más luego Balón parado Más luego La precisión La precisión En el En el pase Creo que España A una A una A todo Realmente Te pones a mirarlo Y Lo comparas Con otras Selecciones Y España Primero Creo que tiene Claro a lo que Juega Creo que no es Un plan Improvisado O no da la sensación De un plan Improvisado Y luego Tiene el talento Para que si el pase Tiene que ir Del punto A Al punto B Con la tensión Necesaria Y la precisión Necesaria Tienen las futbolistas Para dar ese pase Una vez que hayas Encontrado el hueco O una vez que hayas Encontrado la superioridad Y eso no sucede En todas En todas partes O no con tanta A su virtudad Ves Que hay huecos Pero se pierde Se pierde capacidad En malos controles Se pierde capacidad En que el pase Va votando Y se te va un poco Entonces llega La presión Del equipo defensivo Pues es que hay una diferencia Ahí Y Alexia Marca Marca diferencias Alexia marca diferencias Incluso Sensación de Todavía Sin estar al 100% Pero una Alexia Es que esto ya lo hablamos Una Alexia Al 80% Va a ser determinante En muchísimos partidos Y en este partido A mi me parece La clave La mejor jugadora de España La MVP Del partido Incluso sin Marcar Aunque de la asistencia En ese balón parado Precisamente por Su interpretación Del juego Por Bajar a recibir Al puesto Que va a sacar De posición Y de esto seguramente También haya indicación De entrenadora Creo que hay un poquito De ambas La futbolista Tiene que entender Hacia que posiciones Va a ser mejor Que muestre Que se muestre Y en que posiciones Buscar más Desmarque de ruptura O detrás de las líneas Defensivas Y también La entrenadora Tiene que Indicar O tiene que entender Dar esa indicación De nos vamos a mover De esta manera Para encontrar La superioridad En el centro del campo Más luego Le aunas La capacidad Que tiene En distribución Y en elegir bien Ya no es solo La precisión Sino En que momento Buscamos un desmarque En profundidad En que momento Buscamos reiniciar jugada Porque el equipo rival Está viniendo Con muchas futbolistas Pues es que al final Es un abuso Como dice Joan Estos partidos Los sacan Los sacan dando Y es un poco Esa sensación De que Alexia Igual Sin estar al 100% Siga teniendo Una clase extraordinaria Y una inteligencia Que va muy por delante Del resto Y creo que A Jenny Se le puede decir Más o menos lo mismo No sé si sería Un partido sobresaliente Yo a Jenny La veo Bastante lenta En este partido Incluso en el inicio Jugando en ese perfil De interior Diestra Le costó Le costó girarse Pero en el momento Que España detectó Esa superioridad Con Alexia Cayendo en la posición De interior zurda Mariona Más de media punta Y Jenny Buscando una posición Más centrada Cada vez que recibe El balón Tiene una clase También Extraordinaria Hay una Hay una jugada En la segunda No es en la primera Parte todavía En la que Jenny También aparece A recibir en esa En esa posición Casi volcada En zona Izquierda Le cuesta Darse la vuelta Le llega La Le llega la defensora Y cuando parece Que podría ahí Llegar a perder el balón Te filtra un balón En profundidad Que no está a la altura De tantas futbolistas El darle la fuerza La tensión necesaria La dirección necesaria Para que tu compañera También llegue En ventaja A esa A esa acción Por lo tanto Sin Estar Seguramente En su mejor nivel Y Jenny Prime Ha sido una cosa Totalmente diferente A lo que es actualmente Para dominar Generar Y ganar A la selección danesa Y yo diría Que a selecciones Incluso mejores Es que con esta selección Española Ya te da Y faltaba Aitana Que es la que tiene Todavía un puntito más ¿No? La que Igual en una presión alta No puedes ir a hacérsela Porque Aitana Te la va a doblegar Con la capacidad física Que tiene también Para darse la vuelta Y tener ese Ese giro De que no sabes Para dónde Te va a salir Aunque esté Aunque esté de espaldas Vamos con las de arriba Mariona Caldentei Para mí también Es un notable Alto En la primera parte Aparece Primero Alexia en generación Pero Mariona También aparece como Segunda Segunda línea ¿No? Si Alexia aparece En esa primera línea De pase Mariona aparece En la segunda línea De pase Y en la segunda En la segunda mitad Con el movimiento De De Leila Guajavi Mariona Mariona en esas triangulaciones En centro del campo No sé quién Lo decía antes Por aquí Parece que juegan andando Una recibe Se mueve Encuentra el pase Giramos el juego Vamos a la otra banda Es tremendo Ver a la selección Ver a la selección Española Dani dice Mariona casi excelente Omnipresente Sí A ver Me sorprendió eso En la primera parte Que no fuese Digamos que Alexia y Mariona Se intercambiaran roles ¿No? Que fuese Alexia La que apareciese En zona de De interior zurda Y Mariona La que apareciese En zona de Media punta Vamos a decir Porque normalmente Es al revés ¿No? Es Mariona La que baja La que baja a recibir Y en la segunda parte Se dio más Ese Ese caso Mariona Es la que baja a recibir En posición de Interior Saca de Sitio A una de las Rivales Y La Y la interior Zurda Sube más Su posición Y encuentran El pase De ruptura De hecho El gol De Aitana Bonmatí Contra El Olympique de Lyon Es un poco eso Es cierto que ya estaban En campo rival Pero es Mariona Bajando a recibir En una posición Más centrada Y encontrando La ruptura De Aitana Bonmatí Aquí fue Alexia La que Recibía también Quizás por el orden Que tenía la selección Danesa ¿No? Que no estaba en 4-2-3-1 Estaba en un 4-4-2 Y tenía Más distancia Que recorrer Las Las centrocampistas Seguimos con las Valoraciones Atenea Del Castillo Jugó No hizo nada Bien No hizo nada Mal Es que España Volcó el juego Por la otra Por la otra banda Un 6 Desaparecida Pero tampoco Fue Cuestión De Atenea No fue uno De esos partidos En los que Dices Tiene opción De uno Contra uno Y no lo busca O lo busca Y no le sale Es que España Apenas Buscó Atenea Del Castillo Y hizo su trabajo En la En la presión Cuando Cuando Niyamarca Tenía el balón Para obligarles A jugar en largo Y abrió el campo Y ya está Y esa fue la Esa fue la Contribución Si que es cierto Que luego Lucía Entró en la segunda mitad Y apareció varias veces En desmarque de profundidad Pero creo que España Si que buscó En la segunda parte Porque había igual Algún hueco más Cuando Dinamarca Se soltó Mínimamente Pero en la primera parte Y en Bueno El tiempo que estuvo Atenea en el campo No hizo No hubo necesidad De buscar Ni siquiera de Acabar jugada En En la En la De iniciar Por un lado Acabar por el otro Porque la jugada Acababa bien Con Por ejemplo Salma Salma Parelluelo Desmarque y centro A la más Absoluta Nada Pero Cuántas tuvo Cuántas tuvo De esas Atenea En el partido Y es que No No creo que fuese Este el partido No me parece Criticable Tampoco Ni elogiable Ni criticable Intrascendente Pero Creo que no Por El rendimiento De la propia Atenea Nos quedaría Salma Paralluelo Que es otra De las que fue De menos a más El principio De partido De Salma Es lo que Se le está Chacando En esta temporada Del FC Barcelona Le cuesta En los controles Y no da La suficiente Continuidad A las jugadas Pero Pero luego Tiene Armas Como para Ser Determinante Tiene Una gran Capacidad De desmarque Tiene Velocidad Y tiene Tiene ese Desborde Tiene esa Virtud De Intentarlo Entonces Al final Te acaba Generando Ocasiones Que con otras Futbolistas Igual no se Te generan El penalti Lo fuerza Salma Es un error De la De la jugadora Danesa Pero te lo fuerza Ella Haciendo El desmarque Haciendo bien El timing Luego tiene otra Que salva La portera Que el Remate le sale Centrado Pero también Aguanta bien Y acaba Encontrando bien El pase Alesia Que también es un pase Difícil Entre comillas Pero es una jugada En la que Alesia Aparece por dentro En centro del campo Conduce Divide Tiene opción A derecha Y a izquierda Y la da bien A Salma Con la precisión Con la tensión Justa De nuevo El pase Para que Salma Tenga que controlar Buscar el remate Lo saca La guardameta Pero Pero también Apareciendo En zona De finalización El partido De Salma No es Buenísimo Pero es lo suficientemente Bueno como para dar Alguna ventaja A la selección española Entonces sería Un ¿Qué? Un Siete Un Seis y medio Puede ser María Méndez Es el Primer cambio Por Lesión De 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 la Yacodina ¿No? A mí no me acabó de gustar El partido de María Méndez Creo que También España Había Había bajado Bastante la intensidad En la En la segunda parte Que estaba controlando El partido Pero Coincidió Seguramente su entrada Cuando Dinamarca Buscó más arriba Creo que Con balón No estuvo Tan precisa Como se le puede Como se le puede Exigir También Pasándole un poco Factura Lo mismo Que a La Yacodina ¿No? Estás jugando en perfil Zurdo Por lo tanto Ahí Cuesta más Orientarte Y encontrar Encontrar los buenos Perfiles Tampoco es que hiciera Nada Especialmente Especialmente Mal Así que Bueno Un bien Un 6 Para Para Pecas Vicky en 15 minutos Lo que llegó a generar Vicky es una Elegida Ya lo sabéis Vicky Le dio mucho más Dinamismo A un equipo Que igual ya no estaba En esa disposición Volvió a reanimarlo Tuvo opción Y de hecho Yo creo que tuvo que haber Marcado Una de las dos Ocasiones que tuvo Pero también se las También las encontró También tuvo esa llegada Desde segunda línea Al final Vicky Hay que subir al notable A un buen A un buen notable Un notable claro A mi Lucía Que también entró En la misma En la misma hornada De cambios Me gustó mucho Creo que profundizó bien Que puso balón en el área De hecho Uno de esos de De Vicky Es una buena jugada También encontrada En el desmarque De ruptura De Lucía Más luego Pues eso Cuando puede recibir Buscar hacia el medio No la consiguieron Parar Y dar continuidad A los A los ataques A los ataques Entonces Lucía Yo creo que también En el En el notable Ima Gavarro Que Tiró mucho desmarque Creo que Ima Gavarro Tuvo el problema De que Quería un juego Vertical Porque además Es lo que mejor le viene Cuando España Quería fútbol control Entonces Tocó muy poco Balón Abrió líneas Intentó buscar desmarques De ruptura Pero es que no Prácticamente Ima Gavarro Pues al final No es un partido Trascendente Tampoco jugó tantos minutos Y por último Maite Oroz Entrando como Pivote Tampoco tuvo Demasiada trascendencia En el juego Ni jugó Demasiados Demasiados minutos Pero en resumen Creo que es lo que decía Anteriormente Es un partido De España Solvente Bueno Decente Ganando 0-2 A un buen rival Sin jugadoras Importantes De hecho Aitano Mati Sin estar Sin estar Disponible Que hace Que parezca Que parezca Sencillo Ganar este tipo De Partidos Mientras Los otros equipos Dejan dudas España Es lo contrario De Dejar dudas Es decir La sensación Es Se puede dar más Se puede dar más No es un partido Sobresaliente No es un partido Plus cuan perfecto De Madre mía Que Que abuso Pero es un partido De decir Es que son mejores Para mí No por este partido Ya no solo por este partido Frente a Dinamarca Que puedes decir Bueno Es solo un 0-2 Y es ante Dinamarca Que tampoco es un Rival top Pero Comparando un poco Con las demás Tengo que ver más A Estados Unidos Con Emma Geis A ver lo que propone Pero tiene que ser La máxima favorita Al oro Para mí Tiene que ser La máxima favorita Al oro Y España Puede dejar ya Encarrilado Su pase A la próxima A la próxima Eurocopa Ganando El siguiente partido Frente a Dinamarca Precisamente En Tenerife Y tener Esos dos últimos Encuentros Ante Bélgica Y República Checa De cara A los Juegos Olímpicos De una manera Más Relajada Sabiendo que No te estás jugando La clasificación En la Eurocopa Que luego van a pasar Todas Que Alemania Pues eso Sufriría contra Polonia Encajaría el segundo 30 Pero va a seguir Siendo líder Líder de grupo Pero bueno El tenerlo hecho Seguramente Te permita Hacer más pruebas Hacer más rotación Si hay alguna jugadora Que no está al 100% Que no Que no juegue Y otros equipos No Para ese partido Frente a Dinamarca Ese partido De De vuelta Como dice Por aquí Lexa Podemos hablar del cambio En la convocatoria No va a estar disponible A Itana Bonmaty También con molestias Musculares La que entra en la convocatoria Es Bruna Vilamala Procedente de la Sub-23 Se parecen Como un huevo Una castaña A Itana y Bruna Vilamala No sé si la idea Es que Bruna Juegue como interior Desde luego Nos quedamos Sin una opción En ese puesto Porque Vicky López Que sería la que entraría Como titular Tampoco va a estar En la convocatoria No debería ser Un problema Para España Ante Dinamarca De hecho Alex y a Jenny Jugando en esas posiciones Ya desequilibraron La balanza Con suficiente capacidad Ante Dinamarca Pero son Es lo que está Estábamos contando Hay igual Un déficit Entre comillas De que Alexia Igual no está Para 90 minutos Todavía Constantemente De que Jenny No es una interior Como tal A Itana Vicky Más allá de ahí Hay igual Un lapso De jugadoras Que parece que Maitorov No ha dado ese paso Que Fiamat Tampoco Acaba de Acaba de darlo Entonces bueno Falta Falta ahí Todavía una Quinta Futbolista Pero Igualmente No debería No debería haber Mucho problema Se van dos interiores Y viene una delantera Reconvertida Todo bien Dice Alexa A ver No habría sido Mi Mi nombre elegido Y yo creo que De hecho Esto solo obedece A una necesidad De que Si tiene que entrar Como Bruna Ha jugado Ahí en el Fútbol Club Barcelona También No tanto Porque ha jugado Más como Como extremo Diestra Esta temporada Pero bueno Como ha jugado Ahí con un esquema Habitual En el Fútbol Club Barcelona Los movimientos Los puede tener Más interiorizados Creo que es lo único Que puede Por lo que podemos Razonarlo Porque creo que Por nivel Pues habría Futbolistas Que deberían Entrar antes A mi la temporada De Bruna No me parece buena Aunque la haya Acabado bien Pero ni lo ha jugado Ahí Ni creo que Sea a nivel Selección española Siendo Bruna Futbolista Que me gusta Bastante No podrá Contar España Con Aitana Ya analizaremos El lunes Porque hasta el lunes No va a haber Directo Lo que puede Suceder En ese España Dinamarca Y Hablaremos De Toda la actualidad Que pueda suceder A lo largo Del fin De semana Esto sería todo Respecto al Dinamarca España Si estáis viendo Esto más adelante En Youtube Os recuerdo Que dejéis vuestro like En el vídeo Os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Y si queréis todavía Más contenido Me sigáis En Twitter En Twitch En Instagram Marcos En todas las redes sociales Gracias por ver el video Gracias por ver el video.